Esta mañana a primera hora habló el presidente Mauricio Macri, lo hizo conferencia de prensa para medios nacionales e internacionales. Ocho preguntas contestó, claro, la gran mayoría relacionada con la cumbre del G20, cumbre que terminó de manera exitosa, podríamos decir, sin ningún tipo de incidente, con todo lo que dejó en materia política y económica para hablar. El presidente hacía referencia al saldo altamente positivo de la cumbre del G20. Buenos días. Acá estamos para hacer un repaso de estos días históricos. Y yo quiero felicitar una vez más a todos los argentinos, especialmente a los que participaron, ¿no? Acá está la ministra Burrich, con la seguridad, la fuerza de seguridad, la AFI, lo que fue la coordinación, migraciones, ¿no? Recibiendo a todos los visitantes, todos los que trabajaron en la logística del transporte, del catering, todos quedaron maravillados de la atención, de la hospitalidad, los que trabajaban en cada uno de los hoteles, ni que hablar los que recibieron en el Colón y los artistas que nos deleitaron con ese viaje por la Argentina que nos iluminó a todos. Bueno, todo eso ha generado que cada uno de ellos que nos visitaron, y a través de los medios de comunicación, cada uno de los ciudadanos de esos países, se quedaron con algo de la Argentina en su corazón, que es lo más importante que nos pasa a las personas, ¿no? Cuando nos llega el corazón. Y eso abre la oportunidad nuevamente de que ellos quieran estar acá, que ellos quieran volver. O sea, no hubo uno de los líderes que no me haya dicho, de los que no habían venido antes, qué país, qué maravilla, Emmanuel Macron estaba impactado, impactado, no había venido nunca. Y los que ya habían venido, como Angela Merkel, después de esa recepción que tuvo y el gesto que ya tuvo, porque se rompió el avión y pudo haber dicho, Mauricio, no llego, y se tomó un avión de línea para estar, para estar y acompañarnos y emocionarse como todos nosotros con el espectáculo del Colón, y acompañarnos y ser fundamental en llegar a ese acuerdo que nadie esperaba también, porque había fracasado en el G7, había fracasado en reuniones anteriores, y acá logramos ser una presidencia que concilie, que una, que lleve, y que logre una declaración que avanza, que es lo importante, que avanzó en la línea de cuidar los temas que atañen al cambio climático y de seguir buscando formas de profundizar el comercio, que queda claro que los países que más avanzaron en los últimos 30 años son los que más comerciaron.